Hola, hiciste clic en Caldas, territorio de oportunidades. En Caldas, 300.000 personas dependen directa e indirectamente del café. La Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación continúa fortaleciendo todo el tema del emprendimiento, esta vez a través del programa Pasión Café. Diez baristas de diferentes municipios de Caldas participan en la segunda etapa del Reality Pasión Café. Con el evento, el gobierno de Caldas continúa fortaleciendo las iniciativas de los jóvenes empresarios de este producto en el departamento. En los diferentes municipios del departamento hay muchachos, gente joven, que se han venido involucrando mucho más con una muy buena oferta de contar la procedencia del café y la preparación de una buena taza de café. Los participantes se les formará y capacitará no solo en barismo y conocimientos relacionados con el café, sino también en emprendimiento y planes de negocios, con el objeto de que puedan conformar y consolidar sus propios establecimientos. Poder terminar su formación en el marco de un programa, de un proyecto, una competencia entre ellos que les va a permitir poder empeorar a andar su idea de negocio. El próximo 5 de mayo el Global Big Day se tomará a luz diferente en rincones del departamento de Caldas. Se espera continuar posicionando a Caldas como la meca de aves a nivel mundial. El gobierno de Caldas, a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, busca posicionar a Caldas como la meca de las aves de Colombia y del mundo mediante la participación de la región en el Global Big Day, jornada de avistamiento y registro de aves en diferentes partes del departamento el próximo 5 de mayo. Para que podamos desplazar todo el equipo de científicos de las diferentes zonas del departamento, de manera que podamos cubrir la mayor cantidad de municipios posibles. El año pasado se registraron en el territorio 653 especies, pero en esta vigencia se espera aumentar el número de aves para continuar posicionando a Caldas como gran destino turístico de turismo y naturaleza, donde el avistamiento toma fuerza y relevancia. 387 millones de pesos destina el gobierno de Caldas para tratamientos y proyectos de salud mental para adolescentes. Durante el primer comité departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Caldas, el secretario de Gobierno del departamento, Carlos Alberto Piedraíta, aseguró que la atención de Caldas a los jóvenes con procesos penales es modelo a nivel nacional. El sistema pedagógico en Manizales es valioso porque realmente está enfocado a que esos menores de infractores que tienen en su gran porcentaje una deficiencia en su estilo de educación o de aprendizaje, pues realmente tengan la posibilidad de mejorar dicho aprendizaje. Uno de los temas más importantes que se trató durante este comité fue la consecución de 387 millones de pesos, dinero que, según informó el secretario, debe estar destinado para temas en salud mental. Y este fue nuestro informativo On Click. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales, Facebook, Gobernación de Caldas, Twitter, arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades